Gracias amigos, buenas tardes, a esta hora nos conectamos desde acá desde el sur de la ciudad de Esmeralda, específicamente por el colegio Raúl Delgado Garay. Nos reportan a esta hora de la tarde pues una persona fallecida, baleada, hace pocos minutos, entonces aparentemente pues sus victimarios habían disparado más de 20, supuestamente entre 20 y 18 veces. En el punto, en el sitio, como ustedes pueden observar se encuentra gran cantidad de personas, los uniformados han acordonado el área para poder aislar la escena del crimen. En todo caso pues también nos comentan de que el ciudadano pues aparentemente pues pertenecería a este sector. Nosotros hemos llegado hasta el sitio, hasta el punto, hasta el lugar para verificar lo que sucede. Están acabando de llegar también más elementos, más elementos de la Policía Nacional para poder justamente pues dar con la investigación pues y poder así iniciar pues una instrucción fiscal pues o lo que determine la autoridad competente. Nos encontramos pues a esta hora de la tarde, acá en este sector, en este terreno baldío, al lado de una casa blanca, de un piso. Nos encontramos pues reportando en vivo y en directo pues lo que sería un nuevo hecho violento en la ciudad de Esmeraldas el día de hoy. Aparentemente pues la víctima pertenecería a este sector. Nosotros llegamos hasta este punto para poderles dar a conocer cómo está la situación. Sí, estamos en el sector de Familias Unidas, cerca al colegio Raúl Delgado Garay, ¿no? Familias Unidas, ingresando por la vía principal, por la Juan Pablo, por la Juan Pablo hacia arriba. Ahí nos encontramos pues dándoles a conocer este nuevo hecho de sangre acá en la ciudad de Esmeraldas. Por el colegio Raúl Delgado Garay, ahí nos encontramos pues brindando la información de primera mano. Bueno, pues están a la espera también de que pueda llegar hasta este sitio pues también la unidad, la unidad de efectivamente pues de criminalística que pueda pues hacer el respectivo levantamiento del cuerpo pues y así trasladarlo hacia el centro forense de la localidad esmeraldeña. Bueno, aunque ahora el centro forense está funcionando en el Hospital del Sur, desconocemos las causas, pero en todo caso ya los familiares también de la víctima se encuentran en el sitio pues no sólo llorando esta irreparable pérdida, sino que pues también ayudando a Policía Nacional a las investigaciones del caso. Están esperando pues de que llegue criminalística para poder justamente brindar ese respaldo a los familiares pues para iniciar la investigación. Según versión de los moradores, versión de las personas que habitan y tornotan por este sitio, Familias Unidas, en el sector Familias Unidas en el sur de la ciudad de Esmeraldas, cerca al colegio Raúl Delgado Garay, comentan de que fueron más de 20 impactos de bala los que escucharon acá en el sitio, pues presuntamente lo venían siguiendo a la víctima y pues posterior pues lo habrían asesinado en este terreno baldío. Ahí se encuentra Policía Nacional haciendo el respectivo levantamiento del cadáver para poder trasladarlo, trasladarlo hacia el centro forense y se puedan iniciar investigaciones en este momento. Ahí observan ustedes, la gente está alarmada, está asustada, está preocupada por lo que sucede, pues muchos comentan cuando llegábamos que necesitaban de que se hagan más patrullaje por estos sectores para evitar este tipo de situaciones negativas. Pero en todo caso pues aún desconocemos los nombres del ciudadano, ¿no? Estamos a la espera de que nos puedan brindar esa información los uniformados y así pues darles a conocer a ustedes quienes están a esta hora conectados pues y observando nuestra transmisión en vivo como siempre. Nosotros dándoles a conocer todos los hechos, los hechos de sangre que se dan en Esmeralda, los hechos violentos, la crónica roja, pues y también hechos positivos que se dan en nuestra localidad. Pero en esta ocasión pues nos ha tocado informarles a ustedes de este nuevo hecho de sangre, ¿no? Presuntamente pues habrían venido siguiendo a la víctima y posterior pues lo habrían asesinado aquí en este terreno baldío. Pero se habrían escuchado más de... presuntamente se habrían escuchado más de 20 detonaciones por arma de fuego. Si nos confirman, si nos confirman, perdón, si nos confirman los nombres de la víctima para nosotros poder también llegar con esa extensa condolencia. Pero por acá vemos que un seguidor nos escribe, Rodi, ¿no? Rodi, esperemos que nos confirme si ese sería pues el nombre de la víctima para poder nosotros darles al conocer a los ciudadanos y a los amigos de esta persona fallecida a esta hora. Saludos a las personas que nos saludan desde España, pues un cordial saludo a quienes están pues conectados a través de nuestras redes sociales y nos permiten pues que nosotros lleguemos pues con la noticia como siempre pues a otros lugares del mundo, ¿no? Desde España nos saludan por acá, muchas gracias por siempre estar pendientes de nuestras transmisiones en vivo de todo lo que hacemos a diario, de todo lo que informamos, ¿no? Sí, estamos, vuelvo y repito, vamos a volver a repetir la información, estamos por el colegio Raúl Delgado Garay, esto por el barrio Familias Unidas, ¿no? Por ese sector nos encontramos. Ahí observan ustedes, varios moradores que se encuentran en este sitio, en este lugar, en este punto, visualizando lo que sucede pues a esta hora de la tarde. Ahí vamos a identificar el lugar, el punto, ahí están los patrilleros, estamos cercanos al colegio Raúl Delgado Garay, a un costado pues se encuentra este terreno baldío y en el punto pues se encuentra el cadáver, ¿no? El cadáver de este joven que habría fallecido pues esta mañana. Ahí observan ustedes que también han llegado ya en las unidades hasta este punto para poder justamente brindar ese respaldo pues a los familiares y dar a conocer todo lo que sucede. Pues un nuevo fallecido es reportado pues a esta hora del mediodía acá en el sector de Familias Unidas, ¿no? Familias Unidas. Barrio Voluntad de Dios, Familias Unidas, ¿no? Barrio Voluntad de Dios, Familias Unidas, cercano al colegio Raúl Delgado Garay. Barrio Voluntad de Dios, Raúl Delgado Garay acá en el sur de la ciudad de Esmeraldas, subiendo de la vía principal, de la vía principal hacia arriba. Allá se encuentra también personal de criminalística en el punto, en el lugar, se encuentra personal ya de criminalística pues dando el respectivo levantamiento del cadáver, haciendo pues el respectivo levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sí mismo pues hacia el centro forense de la localidad esmeraldeña. Y observan ustedes, los familiares están llorando ya pues también, como es de esperarse, ¿no? Llorando pues esta irreparable pérdida, amigos. Amigos quienes se conectan, muchas gracias a todos quienes están pendientes de nuestras transmisiones. Amigos pues siempre están a la espera pues de que nosotros podamos informarles a todos ustedes. Hasta el sitio ya acaba de llegar el personal de criminalística para poder dar el apoyo respectivo a los familiares y también pues comenzar las investigaciones y así mismo pues hacer el levantamiento respectivo del cadáver a esta hora de la tarde. Ahí viene ya el personal de criminalística, ellos van a proceder ya pues con el respectivo levantamiento del cuerpo para trasladarlo hacia el centro forense de la ciudad de Esmeraldas. Pero lo que nos comenta la gente es que más de 20 detonaciones de balas fueron las que escucharon acá en este sector. Aún por algunos sectores se observa ahí, según lo que observamos se puede visualizar se puede observar munición, munición de 9 milímetros, se puede observar munición 9 milímetros, se puede observar acá en este sitio, se puede observar munición, o sea, perdón, vainas percutidas de 9 milímetros, la palabra correcta, vainas percutidas de 9 milímetros es lo que se puede observar acá. El cuerpo está sin vida, ahí lo observan, usted está tendido con una sábana, está tendido con una sábana. Acá en este punto, en este lugar, un nuevo fallecido es reportado pues a esta hora de la tarde. Sus familiares están preocupados pues por lo que ha sucedido. Ya acaba de llegar la unidad de criminalística para poder justamente pues hacer el levantamiento del cuerpo y los familiares pues reconocer, ya reconocieron a la víctima a esta hora de la tarde. Los uniformados están procediendo pues a retirar los familiares, ¿no? para poder hacer, realizar su trabajo acá en este sitio, en este lugar. Ahí observan ustedes. Ahí observan ustedes cómo está la situación a esta hora de la tarde. Ahí observan ustedes el cuerpo sin vida de este joven, de este ciudadano que perdió la vida hace pocos minutos acá en el sur de la ciudad por familias unidas, ¿no? Frente al colegio Raúl Delgado Garay, a un costado pues en un terreno baldío. Ahí se encuentra el cuerpo de este ciudadano. Presuntamente pues lo venían siguiendo ya para pegarle, propinarle varios impactos de bala, pero lo alcanzaron pues llegando a este terreno baldío. Ahí observan ustedes cómo ya el personal correspondiente de criminalística se encuentra pues haciendo el respectivo levantamiento, levantamiento del cuerpo, del cadáver a esta hora de la tarde, amigos. Ahí observan ustedes. Ahí se encuentra pues el cuerpo. Por acá también ya acaba de arribar el vehículo de medicina legal que es el que va a estar encargado pues de trasladar a la víctima hacia justamente pues el centro forense de la ciudad de Esmeralda, de la Tierra Verde. Ahí observan ustedes cómo están ellos ya pues también pues listos para trasladar. Ahí hay más indicios, hay más indicios, más indicios balísticos acá en este lugar. Ahí observan ustedes. Ahí observan ustedes. ¡Gracias! 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 Amigos, de esta manera nosotros nos estamos despidiendo ya desde acá del sur de la ciudad por el sector de Familias Unidas, cercano al colegio Raúl Delgado de Garay, frente al colegio Raúl Delgado de Garay en este terreno baldío, en donde se puede observar pues una víctima de sexo masculino, quien pues se fue alcanzado por varios impactos de bala en esta tarde. Ya se encuentra el personal de criminalística de Dinasez en el punto, haciendo pues la verificación del caso. Ahí está atendido sobre el piso la víctima. Vamos a hacer un pequeño acercamiento para que observen ustedes. Ahí se encuentra la víctima con varios impactos de bala sobre su cuerpo. Sobre su cuerpo está atendido boca abajo. Está atendido boca abajo pues a esta hora de la tarde. El personal de criminalística está haciendo el respectivo levantamiento del cuerpo para poderlo trasladar hacia el centro forense de la ciudad de Esmeraldas. Hasta el punto también ya ha llegado el vehículo de medicina legal, quien va a ser el encargado de poder trasladarlo hacia el centro forense, en donde pues sus familiares solo tendrán que hacer el trámite de ley para poderlo retirar, y asimismo pues sepultarlo y darle pues valga la redundancia cristiana a sepultura. Llegamos con un extenso abrazo y pues con las condolencias del caso pues a sus familiares, quienes pierden pues a su familiar el día de hoy. Amigos, esta es la información que yo puedo generar a esta hora de la tarde. Sin más que decir, nosotros nos estamos despidiendo desde acá, desde el sur de la ciudad de Esmeraldas, en donde pues una nueva víctima mortal es reportada a esta hora. Hasta la próxima.